Amigo, de Córdoba, de la provincia, ¿de dónde viene? De Córdoba, capital. ¿Cómo lo ve el equipo en esta temporada? Va en alza. Y la verdad que entusiasma mucho el ímpetu y el entusiasmo que le puso con River. Hay que ir encontrando el juego, es un equipo bastante nuevo, si bien tenemos una base muy bien armada, pero estamos confiados que vamos a hacer un buen torneo. El equipo que viene a ganar el millonario viene con el ánimo por las nubes para enfrentar hoy al tiburón. Sí, no es poco, como Benny River, con dos goleadas en la Copa y en el torneo, la verdad que haberle ganado a River y en su propia cancha, fue algo que nos lleva mucho entusiasmo. ¿Tu nombre y apellido para titular después? Víctor Ficarra. Víctor, ¿y el técnico Alexander Medina? ¿Qué onda? ¿Le gusta? ¿Lo convence el charrúa? Como todos los técnicos cuando llegan son todos cuestionados hasta que encuentran el juego, pero creo que hay que darle tiempo. ¿El hinche de Talleres ilusiona con una copa nuevamente? Por supuesto que sí. Sí, sí, claramente, claramente. Víctor, muchísimas gracias. No, bárbaro. Un saludo a Matías Boneto.